Bueno, ha llegado el momento, después de casi cuatro años de haber hablado de la familia Kozlov, hoy, día 22 de marzo del 2022, he decidido retomar el tema. ¿Por qué? Porque hay nueva información, nuevas imágenes, y bueno, al fin y al cabo también he mejorado la calidad de cámara, de micro y de absolutamente todo. Así que creo que ese vídeo necesitaba una pequeña actualización. En este vídeo vamos a explicar qué es la familia Kozlov, ya como un pequeño adelanto, o mejor dicho, un pequeño spoiler. Es una familia que a día de hoy, y desde que ocurrió la desgracia de Chernobyl, está viviendo ahí. No abandonaron la ciudad como tantas otras personas que tuvieron que abandonar sus hogares, sus vidas, sus objetos y absolutamente todo. En este caso estamos hablando de una familia que se negó a abandonar su propia casa y que tuvieron la suerte, digamos, de poder sobrevivir a lo que viene siendo una catástrofe de esta magnitud. Estamos hablando de que reventó una central nuclear, algo que es extremadamente peligroso. Y algo incluso mucho más grave que las bombas nucleares, que hoy en día se habla mucho de qué pasa en una Tercera Guerra Mundial, qué pasa con las bombas nucleares. Pues en este caso lo de Chernobyl es mucho más grave. Pero para entender bien esta historia, nos tenemos que remontar al 26 de abril de 1986. Durante ese día los habitantes tuvieron un día normal. Pues vas al colegio si tienes que ir, vas al instituto, la universidad, vas a tu trabajo o simplemente estás en casa, pues tienes tu día libre, tu día de descanso, estás jugando un Call of Duty con tus compañeros. Pero imaginar, por ejemplo, que estéis viendo la televisión o simplemente habéis salido con vuestros colegas a dar una vuelta en bicicleta. Ya después llega la noche, os ponéis a cenar con vuestra familia, vais a un restaurante y ya después os vais a casa para poder dormir. Os metéis en vuestra camita y os ponéis a dormir. Y de repente, en plena madrugada, empieza a sonar como una especie de alarma. Algo extraño, algo que no has escuchado nunca en tu vida. ¿Y esa alarma qué significa? Pues que la central nuclear, uno de sus reactores, ha reventado. Y sí, reventó en plena madrugada. Mucha gente se pensó que era una especie de broma o que no era algo grave, simplemente era una alerta o podía haber sido un error en la fábrica. Y de esta forma, pues, mucha gente siguió haciendo su vida normal. Esto pasó sobre las 5 de la mañana aproximadamente. Y hubo mucha gente que a esa hora se despertó, se dieron su ducha, desayunaron y se fueron al trabajo. ¿Qué pasa? Que al llegar a sus trabajos, mucha gente estaba diciendo oye, que dicen que ha explotado el reactor de la central nuclear. Y ahí habían dos tipos de personas. El primer grupo, que no se lo creía, y el segundo grupo, el cual, pues, sí se dio cuenta de que iba en serio. En cuanto a la gente vio que esto iba en serio, muchos abandonaron el trabajo, fueron a casa, cogieron todo lo que pudieron, ropa, recuerdos, y se fueron. Intentaron irse a otras ciudades. Aún así, había mucha gente que no terminaba de creerse esto y, bueno, pues, siguió con su trabajo. Más o menos hacia el mediodía, hacia las 12, fue cuando empezó la evacuación. Básicamente, los militares llegaron con sus máscaras de gas, trajes, y ya fue cuando la gente dijo vale, esto es en serio. En ese momento, todo el mundo, pues, empezó a preguntar oye, ¿qué hacemos? O sea, en realidad, cogemos nuestras cosas, vamos a volver. La gente no sabía qué hacer. Así que mucha gente, directamente, con lo que llevaban encima, su propia ropa, se fueron de la ciudad. ¿Qué pasa? Que la familia Koslov decidió no abandonar la ciudad. Lo cual es lógico. Imaginaros que estéis en vuestra casa y os dicen que os tenéis que ir. Y si preguntáis, oye, ¿cuándo voy a poder volver? Te dicen, no lo sé, quizás no puedas volver nunca. A día de hoy, hay muchísima gente que no ha podido volver a sus casas y que no pueden habitar ahí, en Chernobyl. Aunque cabe destacar que, poco a poco, pues, ya está volviendo gente a vivir ahí. Incluso hay gente que, con el paso de los años, pues, ya hace su vida normal ahí. Pero, claro, estamos hablando de algo hace más de 40 años. Ahora la reactividad ha ido bajando. Porque, al final, lo tóxico, por así decir, con el paso de los años, se disuelve, se evapora. Ya no es tan fuerte. Pero estamos hablando de que hace 40 años eso era mortal. Así que la familia Koslov, en una primera instancia, que eran tres hijos y el padre y la madre, estamos hablando de cinco integrantes en total, decidieron abandonar. De primeras, pues, cogieron sus cosas, lo que pudieron, y se subieron al autobús. Pero después, al darse cuenta de que podían no volver nunca a su casa, o que esto se podía complicar, decidieron volver. En este caso, se equiparon con unas máscaras de gas y no llegaron a ponerse los trajes. Los trajes son importantes porque si la radiación toca tu piel, en principio no hay problema. El problema es cuando va pasando el tiempo. Si tú tienes la radiación durante un minuto en tu piel, quizás no sea malo. Si la tienes cinco minutos, ya vas a tener problemas. Pero si estás horas con radiación en la piel, vas a tener muchos, pero que muchos problemas. En este caso, ellos se fueron sin trajes, simplemente con la máscara para poder respirar y no respirar todo ese aire contaminado. Volvieron a su casa y, a partir de ahí, empezó lo verdaderamente duro. Estamos hablando de que es una familia, la cual volvió a su casa, pero pensar que en los supermercados no había nadie. En la central eléctrica no había nadie, por lo cual no tenían absolutamente nada. No tenían televisión, no tenían electricidad, no tenían gas para poder calentar la comida. Tampoco tenían suministros, por así decir, porque no podéis ir al supermercado a comprar. Entonces, eso ya es el primer problema con el que se encontraron. Más allá de toda la radioactividad, que en este caso, a día de hoy, la mayor población de lobos se encuentra en Chernóbil. ¿Y por qué? Porque ahí no ha ido ni un solo humano. Los animales están 100% salvajes, se han adaptado a vivir con la radiación, no les ha afectado. Sí que es verdad que algunos han sufrido pequeñas mutaciones, como que a veces puede salir un lobo de dos cabezas o a veces te puede salir un tomate de un metro, pero la mayoría de veces los animales y las plantas y todo está saliendo bien. Entonces, ¿cómo sobrevivió esta familia? ¿Es posible que sobreviviesen? Porque volver, sabemos que volvieron, pero ¿han sobrevivido? Bueno, pues tanto avistamientos como imágenes. Aquí ya depende un poco si vosotros queréis creer en esto o no queréis creer. Yo personalmente, si me preguntáis si me lo llevo a creer y si me gustaría de aquí a un tiempo. Obviamente, ahora mismo no, porque primero, hay COVID y está muy complicado viajar. Segundo, ahora mismo en Chernóbil hay una pequeña guerra, digamos, entre Rusia y Ucrania. Aunque más bien de pequeña se está convirtiendo en algo muy grande. Hay ya varios miles de muertos. Y luego tenemos el tema de que, bueno, es un viaje caro. Así que ya sabéis, apoyar este vídeo para que vayamos a Chernóbil a investigar. A mí me encantan los viajes y sobre todo los viajes en los cuales puedes aprender o descubrir algo. No me gusta el típico viaje de, oye, me voy a la playa una semana y de relax. No, a mí me gusta ir a investigar, ir a trabajar, aunque sea fuera de casa. ¿Pero es verdaderamente posible que sobrevivan? Pues, desde luego que sí. Si los animales consiguieron adaptarse a esa radioactividad, ellos podían cazarlos y alimentarse a base de estos animales. El tema del agua es muy sencillo. Puedes recoger agua de la lluvia, agua de la nieve, o simplemente puedes ir a un río cercano o ir a un pozo que haya cerca. El tema del agua, la verdad, que es el más fácil de solucionar. Además, cerca de Chernóbil hay un pequeño lago. No es un lago gigante, creo que en Google Maps ni siquiera aparece. Pero hay un laguito pequeño, el cual, pues, de ahí puedes pillar agua dulce sin problema. Luego también tenemos el tema de la comida. ¿Cómo podían ellos alimentarse? Bueno, lo primero, pensar que en su casa y en las casas de alrededor, estamos hablando de que los vecinos, las casas de alrededor de esos vecinos, y así podemos ir por todo Chernóbil, habría muchas conservas. Latas. Latas las cuales, dentro, los alimentos están bien, o sea, son alimentos que están perfectos. Y esos alimentos no tendrían ningún problema, tú te los puedes comer, ya sea, pues, unas salchichas, unos guisantes, una sopa, en fin, cualquier cosa que esté enlatada verdaderamente se podría llegar a comer sin grandes problemas. Así que se podrían alimentar de eso. Y diréis, bueno, Pedro, pero eso no es una alimentación sana. Aparte, tampoco pueden alimentarse toda la vida de latas. Pues yo os diré que sí pueden hacer eso, pero también pueden cazar animales. Ya sean ciervos, conejos que haya por la zona, incluso algún pájaro. Y aparte de eso, también pueden iniciar sus propios cultivos. Al final, cultivar no es muy difícil. Quizás el primer año les cueste, pero teniendo latas y teniendo animales, pues poco a poco pueden ir perfeccionando sus habilidades. Aparte, estamos hablando de que fue una zona donde fueron militares. Esos militares dejaron armas, ya sean pistolas, AK-47, dejaron armas. Y es mucho más fácil cazar con un arma que tener que cazar con un arco o con un arma que te hayas fabricado tú. O sea, con una pistola o con un Kalashnikov es muy fácil cazar a un animal. Bueno, lo digo como si yo hubiese cazado a un animal, no lo he hecho nunca, pero doy por hecho que será bastante sencillo con la pistola. Sí que es cierto que se rumorea y se cuenta, yo aquí esto ya no os puedo asegurar que sea cierto, pero probablemente os haya puesto una imagen en la miniatura, de que la familia Kozlov era una familia la cual, con el paso de los años, ha perdido la expresión. Básicamente, sus ojos, lo que es el ojo, como podéis ver, se han quedado pálidos. O sea, se han quedado completamente blancos, sin el color. Como veis, mis ojos son de color marrón, pues los suyos son blancos enteros. Aparte de eso, los ojos están un poco más hacia adentro. También debido a toda la radiación que hay, pues puede ser normal que el ojo se haya retraído un poco, se haya puesto más adentro para protegerse más con los párpados. También es verdad que la piel, dicen que está mucho más blanca. Eso puede verse a varios motivos. El primero, que salga un poco de casa para evitar la radiación y la contaminación, lo cual tendría sentido. Y lo segundo, que la radiación también, al afectar la piel, les haya hecho que esté mucho más blanca. Y aparte se dice también que no tienen ningún tipo de expresión, porque no tienen arrugas, no tienen chicha. Básicamente su cara está como así, no tiene ningún tipo de expresión. Pero esto es real, esto no es real. Pues ahí ya lo dejo un poco a vuestro entendimiento, como lo queráis ver. Desde mi punto de vista, sí. Así que si os ha gustado este vídeo, os invitaría a que dejaseis un buen me gusta, ya que eso ayuda a que YouTube comparte este vídeo con más gente y así más gente lo pueda ver. Os invitaré también a que os suscribáis al canal aquí abajo. Eso también ayuda mucho, muchísimo para que sigamos creciendo y poco a poco vayamos siendo más. Y ya, sin nada más que deciros, chicos, espero que os haya gustado esta actualización de ese vídeo que hice ya hace casi cuatro años. La verdad es que ha pasado bastante tiempo. El tiempo pasa muy, muy rápido. Y bueno, sin nada más que deciros, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.